esta si ves, esta un poco mas de acuerdo chelaxu despues me tenes ahora metelo el cooldown que tienes abajo cuando lo sacas de la criopod si tienes 300 segundos cuando lo sacas tienes que esperar a que eso se le quite para poder meterlo pero me gustaba si la verdad es que me considero una persona atractiva y guapo y ademas de guapo y atractivo sexy y gil un poco gil